A ver, ¿cómo va la canción? A ver, métela en plan jazz, con esta... Ah, ¿vos decís que me puedo incorporar a este ritmo? Claro. ¿Me tienes tanta fe musical? Sí. No. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una conexión. Bueno. Mi corazón es roto, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que va a ganar de todos. Pero está mal. Está bien. Lo apruebo. Muchas gracias. Está bien. Amigos de Despierta América, ya soy Gennaro. Buenos días, familia de Despierta América. Yo soy Gennaro Zampoña. Sí, no, no, no.